Te vas amor, si así lo quieres que llevo ya sé Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora, déjeme sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores te detrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy llegas y que te veas Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Levantan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Si nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más soños en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanto la muerte de esto que hoy tanto vivimos? Es así despacio, larguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venida bendita del poderoso divino ¡Eche!